Hola de nuevo, vamos a finalizar el módulo 5 con esta última lección, centrándonos sobre todo en el aspecto artístico de las fallas, que evidentemente es un aspecto esencial y fundamental en la fiesta, pero es una situación o una problemática que no está exenta de polémica, porque habitualmente en los ámbitos tradicionales, artísticos, siempre se ha jugado a atilar a las fallas dentro del ámbito de la artesanía, incluso las propias fallas no se han reivindicado quizá con suficiente fuerza como obra y expresión artística. En este caso yo sí que reivindico ese valor artístico y ese valor estético que tienen las fallas y que considero que es fundamental y va mucho más allá de la propia artesanía, porque en realidad estamos hablando de conceptos difusos, conceptos que tienen que ver con jerarquías culturales que desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la investigación en el ámbito de las artes y de la cultura visual, pues debe ser cuestionado y debe ser incluso criticado de alguna forma. Efectivamente, históricamente las fallas tienen un modelo digamos clásico, tradicional a nivel de exposición o de experiencia creativa y artística, como podría ser el ejemplo que tenemos en la imagen, pero cada vez más hay procesos de innovación, de renovación estética y las fallas se convierten en un espacio, en un laboratorio en el que los propios artistas falleros van buscando nuevos caminos, nuevas vías de exploración artística y estética que no tienen por qué de alguna forma contradecir, sino que establecen un diálogo necesario, una multiplicidad de vías y de relaciones fundamentales que enriquecen el discurso completo, estético, que nos pueden ofrecer las fallas, empezando por las fallas más tradicionales, más monumentales, más preciosistas, pero cada vez más encontramos fallas que buscan experimentar, que buscan indagar nuevos lenguajes y que se convierten en una oportunidad perfecta para atraer incluso artistas o arquitectos, más allá de los propios artistas falleros, que empiezan a construir obra pública dentro de este escenario, de este gran festival artístico como son las fallas. Por ejemplo, el contrapunto más radical lo podríamos encontrar en fallas minimalistas, como la que podemos encontrar en el ejemplo, donde la estética se reduce a lo conceptual, al mínimo ejemplo básico de materialidad, donde el aspecto conceptual es lo fundamental y lo más importante. En muchos casos las fallas oscilan entre búsquedas estéticas tradicionales y más contemporáneas y sobre todo tratan de integrarse en el entorno a partir de construir una experiencia de apreciación estética singular, muy centrada en cómo se dialoga los elementos con el propio entorno. Sin embargo, las fallas preciosistas también se vinculan a esa búsqueda de experiencia, de belleza, a la vez sin renunciar al aspecto crítico. Existen también modelos de falla mucho más transgresores, mucho más interactivos, que tratan problemas y problemáticas de carácter social desde un punto de vista más artístico, contemporáneo. Y luego lenguajes híbridos que se integran perfectamente con el entorno y que de alguna forma recogen las tradiciones de la tradición y de la modernidad, aunándolas en un único espacio, en una única propuesta artística. Cada vez más las fallas nos invitan a participar o a participar de una forma activa y nosotros nos convertimos también como espectadores en los constructores de la propia falla, como en este ejemplo en el que se invitaba al espectador a escribir sus propios miedos, sus propios temores y por tanto dejar constancia de esa falla, de tus temores, y que la falla de alguna forma integrara tus propios discursos. O esta otra falla en la que normalmente se invitaba al espectador a moverla, a interactuar con ella, a jugar con ella, de forma que la participación y la apreciación estética y artística ya no es simplemente de observador y creador, sino de un observador participante. Algunas fallas, como por ejemplo la que tenemos en el ejemplo, permiten una interacción a través de una crítica sobre problemas o problemáticas sociales muy complejas, muy candentes y que es necesario visibilizar, pero además nos permiten desde un punto de vista estético y artístico interactuar de forma dinámica y activa con ella para formar parte y ser copartícipes de esas problemáticas y por lo tanto comunicarnos aspectos que van mucho más allá del aspecto propiamente festivo o lúdico de la fiesta.